Ahora que ya eres cliente preferente, tienes la posibilidad de alcanzar un mayor nivel de descuento a través de tus referidos. Cuéntale a tus amigos y conocidos acerca del programa del cliente preferente para que se registren y obtengan los beneficios que tú tienes. Referir a tus amigos es muy fácil. Solo sigue estos sencillos pasos. Ingresa a My Herbalife de tu país de registro. Ten en cuenta que tus referidos deberán residir en el mismo país en el que tú te registraste como cliente preferente. En el menú principal, haz clic en Referir a un amigo o dirígete a tu perfil en la esquina superior derecha y busca la opción Referir a un amigo. En la página siguiente, tienes dos opciones para enviar invitaciones. Por correo electrónico o directamente desde WhatsApp. Ingresa el correo electrónico del amigo al que deseas invitar. Debes ingresar un correo electrónico a la vez. O haz clic en el enlace para compartir directamente a través de WhatsApp. Al hacer clic en el enlace que recibirá, tu referido será dirigido a una página de información sobre el programa del cliente preferente. Y deberá hacer clic en Regístrate aquí para comprar productos para registrarse en el programa. Importante, el enlace que recibirá tu amigo es personalizado y ya tiene asociados tus datos para que una vez complete el registro en línea, esté conectado contigo. Para registrarse, tu referido simplemente deberá completar el formulario de registro y comprar el kit. Desde su primera compra de productos, los puntos de tu referido contarán para ayudarte a calificar a un mayor nivel de descuento. ¡Felicitaciones! Ahora podrán recorrer el camino juntos. Consejo adicional. Ten en cuenta que podrás compartir el enlace con varios amigos al mismo tiempo usando la lista de transmisión de WhatsApp. No olvides visitar la página de inicio de MyHerbalife.com. Haz clic en Conoce más acerca de los puntos y niveles de descuento. En la página principal, podrás ver la información del total de puntos que has acumulado directamente con tus compras y también los puntos que tus referidos generaron y que también te cuentan a ti. A continuación, podrás ver en detalle cuántos puntos has acumulado con tus compras, cuántos puntos has acumulado por las compras de tus referidos y cuántos referidos tienes. También puedes invitar a un amigo en esta página haciendo clic en Referir a un amigo. ¡Así de fácil! ¡Recuerda! Las compras de tus referidos sumarán a tus puntos para ayudarte a alcanzar un mayor nivel de descuento. ¡Aku, pues e ver si no! ¡Face día! ¡Hace día! ¡ Іél ū! ¡Aqu a tu COMJ organic! ¡Aqu a tu Minnesota! ¡Aqu a tu zoonsar! ¡Aqu a tu maniac!